Cuando una pareja va a la cama, también tú tienes todo el derecho de poner y por supuesto de aceptar los límites de la otra persona, porque si a ti no te gusta, no sé, el sexo anal, tu pareja no te tiene por qué obligar a tener sexo anal, o si a ti no te gusta dar, ofrecer sexo oral, tú no tienes por qué hacerlo, tu pareja tiene que respetar eso, no sé, hay mil maneras después de, se busca una vagina de silicona, hay mil maneras de hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo, porque todas esas cosas me las escriben. También los límites en la sexualidad también. Tú puedes ser muy abierta, pero a lo mejor hay algo que no te gusta, no te gusta que te amarran a la cama, que te pongan esposa. Mira, yo soy muy de, siempre pongo el ejemplo del látigo. Yo doy el látigo, pero si no me gusta que me pongan esposa, pues no, pero también debo aceptar a lo mejor que a la otra persona no le guste. Coño, que te den un látigo, eso duele, eso es para masoquismo. Entonces, esos, esos límites hay que respetarlos. El, ok, yo tengo los míos, tú tienes los tuyos, yo acepta los míos, pero tú también tienes que aceptar los de la otra persona. Sobre la sexualidad también, no todo el mundo le gusta a todos.